Ya para despedirnos, este 17 de octubre tuvimos la última superluna de este 2024. Es además la luna llena más grande registrada en el año. A esta luna llena se le denomina luna de cazador porque da paso al otoño en el hemisferio norte. Se dice que ocurre una superluna cuando la órbita de la luna está en el perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra. Y esto coincide con la fase de luna llena. Esto hace que nuestro satélite se vea un 14% más grande y hasta un 30% más brillante que una luna llena normal. El brillo de esta superluna fue captado en varias ciudades del mundo. Vea usted.